La idea un poquito es, si bien todavía no podemos hablar de una post-pandemia, sí podemos hablar de un momento distinto a los que vinimos transcurriendo ya hace más de dos años. Y bueno, el SED también se prepara y trabajó todo el verano como para planificar un año nuevo, un año que comienza a partir de hoy, de marzo, en función de organizar y plantear un SED más activo, más pro, más power, un SED que deje atrás tanto aislamiento y nos permita de alguna manera seguir evolucionando con los estímulos y con la mejor calidad y mejorar la calidad de vida de los que aquí asisten. Así que fue muy, muy oportuno tu comentario acerca de los espacios. Hoy el SED plantea una modalidad de funcionamiento y de trabajo donde se van a implementar cuatro Zoom. ¿Qué significa? Cuatro espacios hermosamente amplios, hermosamente accesibles y con todas las comodidades como para que más de 50 y pico de concurrentes que vienen aquí jornada completa puedan estar cómodos, podamos respetar las distancias, todo el protocolo y a la vez generar nuevas actividades, generar nuevas cosas que nos motiven y que nos permitan volver a ser lo que éramos. Bien, todos estos son desafíos que pasan por la infraestructura y también me imagino desafíos profesionales del docente. Nada, eso es mortal y gracias por darme pie porque el equipo de profesionales que cuenta el centro de día del SED es un equipo, es invaluable en función a que siempre dispuesto a nuevos desafíos, a nuevos proyectos. Nosotros, nuestra modalidad de trabajo tiene que ver con proyectos que comienzan y finalizan. Evaluamos y generamos nuevos. Eso hace a una dinámica que nos mantiene vivos, activos y motivados a todos. Me imagino que también para el concurrente son desafíos nuevos porque los chicos van como todos evolucionando y pidiendo, bueno, esto ya lo hice, vamos a reinterarlo o vamos por otro nuevo. Creo que el periodista también evolucionó con el SED. Qué bueno, Freddy, escucharte. Exacto, esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea, seguir avanzando. El SED tiene 23 años y ya casi 24. Y bueno, a partir de ahí hemos aprendido, hemos ido para atrás, hemos ido para adelante, pero creo que siempre buscando lo mejor, que eso es lo más valioso. Y bueno, este año nosotros consideramos de que cada vez es más importante la atención individualizada, atender las necesidades de cada uno de los concurrentes. Eso nos ha permitido formar cuatro grupos de trabajos totalmente diferentes. Cada grupo va a tener sus proyectos, sus actividades. De hecho, este año, me encanta compartirlo con toda la comunidad, se plantean proyectos que son muy nuevos para nosotros. Te estoy hablando de que, bueno, este año vamos a tener inglés, vamos a trabajar en un idioma que nos va a permitir abrir la cabeza y conocer un mundo que tal vez no conocemos. Vamos a instrumentar, sí, con concurrentes y familiares un taller de teatro. Sin duda, todas las terapias van a continuar dentro del sesgo de lo que significa la rehabilitación lo más placentera posible. Continuamos con un proyecto que el año pasado fue fantástico, que es de buenas prácticas. Este año no es porque es este año, porque nosotros de alguna manera ya hace un tiempo que entendimos que nuestros concurrentes tienen voz, decisión y autoridad. Pero este año decidimos armar un proyecto específicamente con respecto a esto. Entonces, bueno, vamos a armar una especie de votación donde va a haber un representante de cada grupo y ese grupo va a tener la oportunidad de reunirse con nosotros los directivos para que, bueno, ellos puedan expresar sus necesidades, las carencias, las expectativas que tienen siempre en cuanto al funcionamiento de la institución y serán escuchados. Y daremos vía libre al respecto. Bueno, por supuesto, nuestra huerta, que es modelo, remodelo, de supermodelo, viene a las obras sociales y desmayan, porque, bueno, tenemos, gracias a Dios, un hermosísimo equipo donde trabaja al respecto, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando en el taller de bolsas, por supuesto, las actividades como musicoterapia, tanto psicomotricidad, la parte de quinoterapia va a continuar, va a continuar esencialmente este año. Y ya les propongo públicamente un desafío competitivo a la gente que hace Newcom, del Club Central, porque aquí nos parece un deporte absolutamente accesible, cuidado, así que vamos a entrenar y le vamos a ganar. Chicos, Central, Newcom, el set les va a ganar. ¿Qué desafío es para ustedes? Es para nosotros, aparte, nada competitivo, ¿eh? Nosotros no nos interesa nada. Las actividades al aire libre se van a profundizar. Todos sabemos que estar al aire libre es salud, es calidad de vida. Así que queremos, tenemos propuestas para un determinado grupo, un arenero, para otro grupo, las colaciones en los parques nuestros, que están tan bellos, como para poder disfrutar. Y, bueno, obvio, todo lo que es pileta y rehabilitación, para nosotros es uno. La idea es que llegar a una vejez con calidad de vida. Y entonces eso es un poco lo que nos preocupa y de ahí todas nuestras actividades. Para enumerar toda esta serie de propuestas, cada vez hay más gente que se suma en la colaboración entre ellas. Me voy a ver fuera de micrófono una empresa privada aquí como YPF. Sí, queremos agradecer a una persona que se llama Mariana, que ella tiene un gran perfil bajo, realmente no se presta para esto, pero nosotros no podemos dejar de mencionar que colabora con la institución, con una orden de combustible que a nosotros nos viene estupendo para utilizar nuestro tráfico. También, y no menor, al contrario, gente como el gobierno de San Carlos, Juanjo Placenzotti, nos ha podido sostener en todo este tiempo de verano a través de la colonia de los adultos mayores, que con su aporte mensual nos ha permitido sostener los gastos de pileta. Bienvenido y muchas gracias, gente del gobierno de San Carlos. Y bueno, y si me pongo a mencionar, es como que somos muchos, gracias a Dios el bono contribución, ya está la venda, ya está todo vendido. Y bueno, también quiero también un poco anticipar a la comunidad, como para que bajemos las expectativas, porque bueno, de alguna manera, hoy por hoy, la residencia de larga estadía, está en un stand-by, está esperando, porque bueno, sabemos que el sistema salud y precisamente todo lo que es el nomenclador en discapacidad, no está permitiendo las posibilidades para empezar el trabajo en la residencia, que de hecho, falta terminar. Esperen, porque el Mauric necesita decirme algo. Sí, volvió la tráfica municipal. Volvió la tráfica municipal, que tuvo de vacaciones, enero y febrero. Ese es otro proyecto que también, como siempre, yo proyecto y al rato está hecho, es raro, pero se da. Este año, uno de nuestros objetivos va a ser cambiar nuestro vehículo, así que bueno, vamos a plantear el proyecto en ley de cheques, como lo venimos haciendo añosamente. Y bueno, mantener toda nuestra estructura, toda nuestra infraestructura, que realmente es mágica, es genial y nos permite todas las comodidades para dar un trabajo de calidad.